Sebastián, imagen de la comunidad, de la marcha, siempre apoyando a los colectivos, ¿cómo te sientes hoy? Pues mira, estoy súper contento, estoy muy emocionado porque este año fue diferente, este año decidí no subirme a ningún camión y en vez de eso pues me vine con unos amigos, hemos caminado todo el trayecto juntos, nos vinimos vestidos de Pokémon, entonces ahí nos han estado tomando fotos o se toman fotos con nosotros y pues la verdad ha estado muy emocionante, muy diferente a los años anteriores que pues había sido digital o solo había estado en los camiones en el trayecto hasta el Zócalo. Oye, hace unos minutos vimos a tu papá, viene dentro de una caravana, él dice que ama a la comunidad gay, ¿tú le crees? Pues creo, o sea, ahora sí que el que yo le crea, pues es irrelevante porque pues al final de cuentas, él ha demostrado, él ha tomado las acciones que le han dado la fama de homofóbico porque pues ni a su propio hijo lo apoya, imagínate, y pues yo siento que anda aquí más por querer visibilidad que por en realidad ser un aliado, y eso pues me da tristeza porque, ¿sabes qué? Eso invalida un poco la lucha que se está haciendo aquí por los derechos de la comunidad. Justo más allá de la polémica de los medios, ¿cómo te sientes en tu corazón? Él nos dijo que no tenía hijos y que jamás iba a volver a reconocer que tú fueras su hijo. Pues mira, al final, ¿quién está perdiendo aquí? Porque él, ya la única persona con la que está es con mi hermana, y yo quiero a mi hermana, pero pues ya mi papá se quedó solamente con mi hermana como familia, no tiene amigos, nadie lo ve, y pues está normalmente encerrado en su casa, solo, entonces pues aquí lo único que está perdiendo es él, y pues si ese es su sentir, pues lástima, o sea, nosotros pues vamos a seguir nuestra vida, nosotros vamos a crecer, ya mi hermano se va a casar, cada quien está haciendo su vida, y pues vamos a seguir juntos nosotros. ¿Tú también lo desconoces, así como él te desconoce a ti? Pues yo no lo desconozco, porque yo no soy él, yo sé que es mi papá, yo lo quería, yo estoy enojado, y el que él se victimice, y el que él sienta que él fue el que no hizo nada, y que todo el mundo lo quiso arruinar, pues es muy triste, porque pues al final significa que no quiere reconocer sus acciones, y no quiere reconocer por qué cada uno nos alejamos. ¿La relación con tu hermana Vanessa es buena? ¿O a lo mejor tu papá los ha echado en contra también? No, la relación con mi hermana es buena, yo hablo con ella, hablo con mis sobrinos, yo quiero mucho a mis sobrinos, y pues sí, no nos hemos juntado, porque pues cada quien trabaja, escuelas, todo eso, entonces pues el tiempo no nos da, pero eso no significa que no quiera a mi hermana. ¿Se va a enseñar? Pues yo lo dije, ¡Arriba el orgullo gay! ¡Arriba corazones y abajo los... ¡Corazones! ¡Muchas gracias Sebastián! ¡A ustedes! ¡Muchas felicidades!